Y dice mi papá cuida, y dice de hasta la muerte, y dice de hasta la muerte Tu tierra hace crecer tu potencial. Universidad San Diego. No veo mal. Me he muerto ahora. Disfruta más de cada viaje. Protegiendo el fruto de tu esfuerzo. Haciendo más de felicidad de mis hijos. Cumplí más metas en todos tus proyectos. Necesitamos para que disfruten con tranquilidad todas las etapas de tu vida. Aceptando la calle, el 10 de julio, viví mejor. Contactando al 021-689-1000 o www.dc.com. El Black Friday llegó a Punto Parma. Del jueves 23 al domingo 26 de noviembre. Aprovechando el 70% de descuentos en productos seleccionados hasta contacto. Alegando con tarjetas de crédito y la útil. Hasta 10 cuotas sin intereses. Te esperamos. Otro de los 570 puntos de todo el país. También podés hacer tus compras desde la web www.puntoparma.com. Y y la app www.puntoparma.com. Oye, bando de libre, famoso del país. 61, 61, triple 0. Black Friday, el evento más esperado del año. ¿Te lo pensás perder? El mundo necesita más socios. Socios, el encendido más paraguayo. De eso a que están en todos los socios, que te ayudan a llegar más lejos. De lo que acompaña todo el camino. De lo que están orgullosos de tu crecimiento, porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de eso aquí en Paraguay sobran. Y el mundo necesita de esos socios hablamos. Universidad, socios de tu vida. Laboratorio de la gestión. Hola, ¿no? María Esther Martín. Lo más importante, su salud. Servicio de análisis clínico, bacteriológicos, ectológicos. Oficiales, el Sábado y el Primano del Este. Estrena de resultados en el día, con la absoluta presión. Avenida de Finchamorro, Cali, Beto Juan Caballero. Telefono, 0522-4252-352. El Sábado, 2, 0522-521. Trabajando todo el tiempo. Reciéndose a la visión. El Sábado, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. El Sábado, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 Oh. Ahí se cae de otro. Ahí no tiene pausa. Eh, una. Una a las copas. Ahí se cae de otro. Ahí se cae de otro. Ahí se cae. Ahí se cae de otro. En casi oc contour. Ahí se cae de otro. ¡Gracias! 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 ¡ erreicht bá Guy! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nая! ¡Gracias! ¿Qué quería llegar lo que había llegado? Sentido ¿Ny qué? Claro la volwam Acá sí empieza el mojete. 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 Gracias. 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 En la semana voy a hacer un video para que puedan tener también. Gracias. Chica. Se el juego no está en PlayStore, se descarga de internet nomás. página china porque es juego chino me aguanta policía vamos a ver si esta noche puedo jugar con audio viste que no tiene audio los golpes no se si se escucha ahí pero no se si se escucha cuando le pego y eso pero pero vamos a tratar de hacerle mas tarde otro cojito vale y y y y Gracias. 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 Bueno, ya ahora voy a dejar el bate. ¡Gracias! 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 A la noche puedo jugar otra vez. Ahí voy a mejorar el audio. Ahora... ...sale todo con... ...con ruido. La noche vamos a jugar de vuelta. ... 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.